Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y colaborador del periódico El Punto Crítico, el tema. Vuelvo a lo mismo, la paridad peso dólar, donde parece que se nos está escapando de las manos. Muy buenas tardes, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, agradezco mucho el que nos tome la llamada. A contrario, muy buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias, saludos. Vemos los mexicanos que se va el dólar a las nubes, el peso se sigue depreciando. Ya nos habías tú estimado que la situación se venía crítica. El gobierno de la República Mexicana nos había dicho que íbamos muy bien, que las cosas se están haciendo bien. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Por qué vemos estos niveles tan disparatados? Mira, el tipo de cambio, el menudeo, para las personas físicas como nosotros que vamos a las casas de cambio, sea del aeropuerto, sea de alguna de las avenidas principales de esta ciudad, etc., no es el motivo para que, por este mecanismo de oferta y demanda, estemos llevando la paridad a ese nivel. Lo que empuja a ese nivel son los movimientos mayoritarios en el sistema bancario, entre las propias tesorerías de los bancos y de los clientes de los bancos. Del día viernes pasado al día lunes, el tipo de cambio llamado FIX, que es esa medición que hace promedio el Banco de México del tipo de cambio de operaciones de mayoreo, el día viernes pasado estuvo en 19.25. El día de ayer lunes pasó a 19.60, es decir, 45 centavos de depreciación ayer, equivalente al 2.3%, y el día de ayer pasó, de 19.60 a 19.77, 17 centavos más, casi un 1%. Esos movimientos en el mercado de mayoreo, que es verdaderamente donde están las transferencias millonarias, no en las que Eduardo Ramos Fuster o Ray Tenorio hacen en la casa de cambio, es empujando a que el tipo de cambio en menúmeo esté hacia adelante. Empujas palabras, es el tipo de cambio en este momento para las grandes tesorerías del país, el gran... ...contra nuestra moneda, utilizando como excusa eventos externos, algunos de ellos increíbles, como es si la decisión de la FED es conmuntar o no la tasa de interés, como es también esta línea imaginaria de que Trump llega a ganar y que entonces sus políticas de amenaza de confiscar las remesas que envían los mexicanos a México para costear el pago de su muro o bien iniciar una era de nuevo proteccionismo, llegaran a conjuntarse. Entonces, entre factores de orden político, factores de orden especulativo, que están llevando a que estas grandes tesorías en sus operaciones ganen dinero en estas transacciones, un interés en una tasa, en pocas palabras, mayor, a la que pueden ganar en instrumentos denominados en pesos. Sí, doctor Ramundo Tenorio, ¿te estamos escuchando? Sí, entonces, bueno, esto a lo que lleva es a que el hombre de calle, como nosotros, padezcamos el crecimiento de la moneda para efectuar transacciones como un viaje, un pago de un boleto de adiós para ir fuera del país, algún pago de una transferencia para un familiar que esté haciendo estudios fuera del país, un pago de una línea de crédito también personal, o bien las empresas que hacen pago de importaciones tengan que desembolsar más pesos para pagar monedas y en consecuencia pagar sus facturas. Los que están de fiesta, posiblemente sean los exportadores, reciben por el pago de sus facturas más pesos cuando intercambien su dinero por pesos. La preocupación de los consumidores mexicanos está basada en este cierre de fin de año. Muchos han programado compras de casas, adquirir hipoteca, comprar a crédito. ¿De qué manera se verían afectados o beneficiados por la situación que está pasando el peso? ¿Cómo ocurre en este impacto directo de lo que en Estados Unidos se pueda decidir? Ya ha ocurrido, al menos en lo que va de estos meses, al aumentar ciertas tasas de interés que no fueran contratadas fijas. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, que son tasas de interés variables. Pero aquellas personas que contrataron crédito hipotecario, crédito automotriz a tasa fija, no tendrían de qué preocuparse. Sí, los que tienen tasas variables, sí, los que tienen deudas equivalentes en dólares. Sin lugar a dudas, hay que ir tomando previsiones. Te agradezco muchísimo el análisis que nos has hecho, doctor Raimundo Tenorio. Y, si te parece, estaremos al pendiente para que nos sigas informando y dando luz de por dónde sí y por dónde no. ¿Cómo no? Desde luego, como siempre será una edición. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es especialista en temas de economía y finanzas. Ya nos lo dijo todo, ¿no? Aquellas personas que hayan contratado en tasa fija, no deben tener de qué preocuparse. Y aquellas que vayan a contratar créditos, busquen que no sean en dólares porque, sin lugar a dudas, no hay control sobre esta moneda. Se va a seguir depreciando el peso frente al dólar de aquí a fin de año. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión favor.